Tras la corta comparecencia de hoy, los fiscales salieron temprano para preparar a su siguiente testigo clave, cuya identidad no ha sido confirmada. Podría tratarse de Jesús Reynaldo el Rey Zambada, o del narcotraficante colombiano Alexi Fuentes, quienes también declararon en el juicio que hundió a Joaquín el Chapo Guzmán. Además, aunque no figuran en la lista oficial, podría sorprender la presencia del expolicía federal Iván Reyes Arzate, la reina, o la de Edgar Valdés Villarreal la Barbie, quien fuera uno de los hombres de confianza de los Beltrán Leiva.